Música ¿Saben quién estamos aquí? Les propusimos la idea de hacer relación con ustedes, pero la descanso no. Lógico. Lo que sí querían es que querían ustedes aquí, enterrados para reflexionar por lo que está pasando hoy. Es por sí. Esperemos que sí. Les aseguro que hoy saldremos de distinta forma de acercarnos. ¿Qué es lo que pretenden? Remover conciencia. La experta está adentro con ellos, pero el del seguro y la circunstancia la ha recorrido. ¡Pero no! ¡Pero no! Hola chicos, vamos a empezar a hacer una ronda para ver cómo os sentís después de estas dos semanas aquí. ¡Pero madre mía, ahora! ¿Quién quiere empezar? Nadie. ¿Nadie? No. ¿Por verdad esto no se está sirviendo de algo? Tú no. A ver, yo no veo ningún avance en nadie. Habla por sí, no he hablado por los demás. ¿Eso significa que tú sí que sabes hacer algo igual? Bueno, creo que este tiempo aquí me ha enseñado a ver ciertas cosas dentro de mí. ¿Qué cosas? Bueno, creo que cada vez más capaz de cambiar lo que no les gusta de sí mismo por algo que realmente la va a hacer. ¿Te gustaría cambiar? Sí. ¿Qué te gustaría cambiar? Creo que tendríamos a imitar a nuestros padres, ¿no es así? Sí, bueno, existen dos tipos de patrones de conducta. Uno, la imitación que tenemos en casa, es decir, los padres. Y dos, lo que vemos en la calle, es decir, los amigos. A eso hay que añadir, añadir la personalidad de cada uno. Pues yo no quiero ser como mi madre. ¿Qué has dicho? Que no quiero ser como mi mamá. No quiero volver a ser un títeres manejado al antojo de los hombres. ¿Eso es lo que crees que es tu madre? ¿Un títeres? A ver, creo que es una persona débil, que se deja volver hasta a sangrar, sin importar el ejemplo que tienes en tu chica. No te hace injusta, nos está enseñando a aguantar por amor. El amor no tinta los ojos de tanto que la... Ni deja en monatones de la piel. El amor no se recrean tus defectos, ni coartan tus libertades. El amor... El amor, no te da patas en las costillas, ni tú que estás bien, hasta la misma cosa. El amor te caricia, yo te golpea. Mi padre la golpea y así, y ya no, que ya calla, no hace nada, no se detiene. La golpeo, para hacer de ver que todo está bien y cual está mal. Pero la quiero, la quiero con lo cura, no sabría ni si de ella. Y que os tenga miedo. Tengo miedo de enfrentarme a él y que se haga la tómame, que la tome conmigo hasta llegar a su casa. Tengo miedo de no volver a ver a mis niñas, pero también quiero protegerlas de lo que es mi casa. ¿Miedo de vuestro padre? Quiero de esos golpes, de no saber defenderse y defenderse. Quiero de quedar a solas con él y de quedarnos a solas con él. No quiero que os quedéis solas con vuestro padre, no quiero que la pueda tomar con vosotras. Por eso pienso que si me golpea a mí, se olvidará de vosotras y os dejará en paz. Por eso he hecho meses de papá, para olvidaros de la realidad que tenéis en casa. ¿Por qué queréis que os quiseis a mí? Para que se lo queden sus cosas. Para descansar de papá y estar unos días a solas y... Pensaba que si os alejaba de vuestro padre, estaríais mejor. Ahora hubiera lo confundida que estaba. Yo sabía que sufríais tanto, mis niñas. Os prometo que esto va a cambiar. ¿Y tú? ¿Me dices nada? No lo veo tan grave. Las mujeres hacéis una montaña a partir de un grano de arena. ¿Creéis que podáis hacer algo para cambiar esta situación? A partir de hoy buscaré ayuda. Sé que hay asociaciones que habrá mujeres como yo. No dejaré que me vuelva a poner una mano en su casa. Yo le denunciaré. Podríamos ponernos delante de ella y ayudarla. Así no nos da algo, ¿verdad? Ponernos delante de ella y en vez de cerrarnos en nuestro cuarto y llorar. Hacerle frente. Seguro que con las tres nos atreve. Os prometo que esto va a cambiar. Ya me estoy hablando un momento. Un momento que hay que echarle. Tirarle las toallas. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Aran, yo. No me toques. ¿Qué pasa? Eres igual que él y me das cuenta. ¿De lo que estás diciendo? Lo que has oído. Eres igual que ellos. Sigues el modelo de papá. El caso cualquiera se parece con lo que merece. No soy tu padre, es un celoso posesivo que maltrata a todas las mujeres por el simple hecho de serlo. Eso no es verdad. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué es tu mamá no puede ponerse la ropa que le gustaría? ¿O imagínese como quisiera? ¿Por qué no has ido a su móvil? Para darles una respuesta a la privada. ¿Y tú? ¿Vas a irnos un paso? ¿A qué te refieres? A la manera enfermiza de controlar mi móvil. A ponerse el primer nombre de chico que ves. A no dejarme ser yo misma. A ver, ¿no crees que estés exagerando un poquito? Todos lo hemos visto. Vaya idea que tampoco era más indicada para hablar de ese tema. ¿Qué quieres decir? Que mires cómo traes a tu padre luego de él lecciones demoradas. Hombre, es que no es lo mismo. Claro, porque tu padre es un hombre y debería saberlo frente a ese, ¿verdad? Por supuesto. Voy a ser lo que lo toca a partir de ahora, hermanito. A ver, se me aclaró misma. Entonces, ser un hombre significa ser insensible, traer dinero a la carta, obligar a que no te hagas algo en lo que tú quieras por activación, levantar la mano y gritar. Porque si es así, creo que me he vuelto a equivocar el género. Ser hombre significa ser persona, igual que ser mujer. Ser alguien que no se siente ni más ni menos con su nivel económico. Nuestro padre no tiene la culpa de estar educado. Pero si podría salir a buscar trabajo. Ver lo que ha conseguido, Daria, nuestros hijos me desprecian. Ya no me quedan en presas a la que enviarle el currículum. En algunas he ido personalmente inconsciente a poder entregar las manos. Pero solo necesito cosas como, lo siento, pues yo no estoy tan unido. No puedo atenderle. Y ya moremos a lo largo de la semana. ¿Y cómo sabes que no lo hace? Mamá tiene que dejar cara cuando volvemos de liste. Daria, por favor, no no necesito darte los niños. Necesito que me apoyes para volver a la mano de su respeto. Soy un mismo hombre de siempre. Encontraré un trabajo y recuperaré la energía. Pero solo lo haré sin apoyar. Anda, pero si ya lo hago. ¿Es que ya lo hago? No, no lo hace. Yo sé que viviste tu cara percibiendo el dorado y te encontraste conmigo. Al principio, cuando me querías, no te parecía bien. Teníamos un buen empleo los dos, una bonita casa y un coche. Te los dejaba guiados, pero nos servían caídos de vacaciones. Y ahora está bonita cuando se lo creía. Es que entiende que no soporto no hay de quedar en el sofá con una persona sin estrellas. Se me cargan los tres. Desde ni siquiera te lo conozco. Pero es cierto que me tendría que pensar. Si me tengo un poco de presión. Pero no lo he dicho que has hecho su cuidado y despertado en el acero, niño. Es que no era mi presión. Deberíais ofrecerle vuestro apoyo y medio de vuestro reproche. Hacedle a ver que todavía es alguien más. Que tiene una familia. Como siempre hemos hecho. Confiando en lo que nos vemos. Demostrando que nos queremos. Porque el amor todo lo puede. Y la desestación de mis familias. Y que jueves con las mujeres. Porque nuestros hijos se merecen la oportunidad de ser mejores personas. No nos falta. Se darán momentos ellos solos. No te rindas. Que la vida es eso. Continuar en día. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros. Y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no te eras. Aunque el frío quede. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda. Y se cae el viento. Aún me fuego tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya. Y tuya te viene el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor. Es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas. Quitarlos de rojos. Abandonar las morallas que te protegean. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar un canto. Bajar la guardia. Y extender las manos. Desplegar las alas. Intentar de nuevo. Celebrar la vida. Y retomar los cielos. No te rindas. Por favor, no te eras. Aunque el frío quede. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga. Y en la calle al viento hay fuego en tu alma. Como te hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola. Porque yo te quiero. Gracias. Gracias.